Duras críticas a la presentación del Ministerio de Salud sobre la Reforma Según la denuncia, varias de las gráficas habrían sido tomadas de un documento del año 2010 de la Organización Panamericana de la Salud. W Radio conoció que, además de las críticas que ha recibido la presentación de la Reforma de la Salud a los congresistas de la Comisión Séptima, que hizo el pasado 31 de enero el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, el documento presentado tiene otro problema, habría sido plagiado. La presentación hizo parte de un ciclo de diálogos iniciados por esta cartera en octubre y que reunió ayer a 54 personas, entre congresistas e integrantes de sus UTE. Según la denuncia, varias de las gráficas habrían sido tomadas de un documento del año 2010 de la Organización Panamericana de la Salud. Este informe fue elaborado por Hernán Montenegro, Eduardo Lescovic, Reynaldo Porter, José Ruales y Julio Suárez. El medio de comunicación W Radio consultó a los congresistas que asistieron a la reunión en el Ministerio de Salud, quienes, todos prendidos, aseguraron que estaban completamente convencidos de que esas gráficas eran de la autoría del viceministro. Según ellos, en ningún momento un funcionario citó la fuente de las gráficas, ni tampoco figura de la cita de las presentaciones. Ahora, los cuestionamientos que surgen todos. ¿Cómo una reforma a la salud del 2023 se basa en gráficas viejas que datan del año 2010? ¡Gracias!